Loudén, eres el número uno en 190 libras. Lo sé, quiero luchar en 178 libras. ¿Qué dices, amigo? ¿Bajaste a 178? Sí. Si quieres, quédate en tu división. Yo no dejaré la mía. ¿Cómo bajaste de peso? Con ejercicio. De acuerdo. Billy, hagan calentamiento. Loudén, quiero hablar contigo. Muy bien, esconden a alguien y comienzan. ¿Qué sucede? Quiero bajar una división. ¿Por qué hacerte la vida más difícil? Quiero bajar dos divisiones. En verdad, quiero luchar en 168. ¡Vamos, Kuch! ¡Vamos! ¡Volteate, volteate! Buscando un ideal Es increíble, Loudén. Sacaré una columna de esto en el próximo periodo, cuando la determinación se convierte en enfermedad. Eres una celebridad. Espero que vivas para disfrutarlo. Gracias. Por cierto, leí tu último artículo sobre los interocios y los lumbricales. Esos músculos no tomados en cuenta. Es decir, creo que a nadie le importa, pero la redacción estuvo genial. ¿Cuándo escribes el próximo? No lo sé. Aún no elijo el tema. Tal vez el esternocleidomastoideo. No sé. ¿El qué? Ah, sí. Sí, ¿por qué no? Hazlo. ¿Qué sucedió? No lo sé. Me rompió el diente. No sabía lo que hacía. Me estafó. Me vendiste una chatarra, idiota. ¡Mira esto! Qué mala suerte. Lo merecías. Muy bien, a trabajar. A trabajar. ¿Qué pasa? Que tu padre te diga. Puedes ganar dinero, pero no quiero que hagas eso. ¡Cretinos! ¿Se divirtieron? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Por qué no la llevas a Ferguson y le compras una hamburguesa? Yo me encargaré de esto y los alcanzaré en un momento. ¿Y mi auto? Me encargaré. Escúchense, terminó la función, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué? Cómetelo. No, no, gracias. Vamos, una costilla no te matará. No, pero es un buen inicio. ¿Quieres bailar? Carla. Hola. ¿Qué haces aquí? Dime. Como perdérmelo. Hola. Carla, mi profesor de inglés, el señor Taneran. ¿Qué tal? Jin. Por favor. Señor Taneran, Carla. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal si bailamos? Sí, claro. Fue un placer. El dinero no lo es todo. No es gran cosa, Elmo. Es decir, son seis minutos en la lona. Es todo. ¿Has oído de Pelé? Sí, un gran jugador de fútbol sóccer. Un extraordinario jugador. Un día estaba aquí, viendo un canal de deportes en la televisión. y yo no sabía nada de Pelé. Vi lo que podía hacer con un balón en sus pies. Cuando me di cuenta, saltó en el aire. dió un salto hacia atrás y pateó el balón arriba y hasta el fondo. El portero jamás se dio cuenta de lo que pasó. Pelé se emocionó y se arrancó la camisa. y comenzó a correr por el estadio, ondeándola sobre su cabeza. Todos gritaban emocionados. Y yo solo aquí, en mi habitación, comencé a llorar. Sí, comencé a llorar. Porque otro ser humano, una especie de la que soy parte, pateó un balón. Se levantó en el aire. Y el resto de nosotros, seres humanos, pudimos estar en un mejor lugar solo por un minuto.